Este es el mar Este es el mar Mira mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser y hallarás no buscar más Dime que si ese es mi calor Y que corresponde este amor Sabes que si Todo lo que hago Lo hago por ti Y en Aguatepec, pueblo El famoso día Baila, goza, baila, goza Y en Jersey, la infamosa Mari Todas las infamosas del barrio Mira mis ojos y sabrás Que nada te oculta Soy como tú eres Tómame Quisiera poder Poderte lograr Dime que si ese es mi calor Nada quiero Más de tu amor Sabes que si Todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Y otro que Te ame así No hay lugar No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera Estar yo aquí Estar yo aquí Y en New Jersey Publicidad de la miniquita Niña bonita Dime que si ese es mi calor Nada quiero Más de tu amor Que luchar por ti Sufrir por ti Lo haría así Morir por ti Sabes que si Todo lo que hago Lo hago por ti Lo hago por ti De regreso Ese famoso Rey Pérez Y ese es El sabor Conductible Al residuo Al residuo Continuir Ten Y Y Y Y Están